El debate permanente, el único antídoto contra la manipulación de la opinión, la mesa de análisis, con Olga Armida Grijalva y Jesús Moreno Durazo. Olga Armida, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenos días, Jesús, y buenos días a toda tu audiencia. Jesús Moreno Durazo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Juan Carlos, buenos días, maestra, buenos días, muy bien, con mucho gusto de saludarlos como cada martes. Gracias por estar aquí con nosotros, y bueno, hay una coincidencia, ahorita lo platicaba con Juan Manuel Portal, el ex titular de la Auditoría Superior de la Federación, fue titular entre 2010-2017, fue ni más ni menos el que descubrió la estafa maestra desde la Auditoría Superior de la Federación, y lo platicaba, doblaron al auditor, doblaron al auditor, y en esa opinión coincide Juan Manuel Portal. El presidente, con sus otros datos dobló al auditor, ¿cómo la ve, Olga Armida? Pues, ¿cómo la voy a ver precisamente hoy, muy temprano, salió, o muy noche, no me recuerdo, cómo, pues, ahí la Auditoría Superior se excusa en términos de un error, de una equivocación? Entonces, ¿será el error, de una equivocación, o le hicieron manita de coche, como dicen los chamacos? Sí. Ahí. Jesús. Ahí está, ahí está, ahí está. Pues mira, Juan Carlos, a ver, las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación es por un monto superior a los sesenta y siete mil millones de pesos. Este ente fiscalizador, la Auditoría, inicia mil ochocientos cuatro procedimientos de financiamiento de responsabilidad resarcitoria e integra mil cuatrocientos treinta y ocho expedientes, mil cuatrocientos treinta y ocho expedientes de presunta responsabilidad administrativa. Supongamos que Colmenares y su equipo se hayan equivocado y tengan que corregir, como dice el presidente, otorgándole el beneficio de la duda. No pueden borrar de un plumazo esos sesenta y siete mil millones de pesos donde dicen que está el error. Es muy lamentable lo que lo que ocurrió tanto con la presentación de la información como con esa facilidad que con una frase socarrona y una risa burlesca puedes borrar de un plumazo el trabajo de un ente fiscalizador. Es preocupante que eso siga ocurriendo tan sencillo como el presidente hubiera dicho vamos a obligar a las instancias que está señalando la Auditoría Superior para que aclaren el punto y listo, pero no con la frase de otros datos. Si no deja de llamar la atención quién es el que está señalando o el ente señalizador, es el ente que pone el dedo flamígero en el tema, es la propia Auditoría Superior de la Federación, es decir, un ente del propio gobierno. No fueron ahora Enrique Krause, ni Carlos Lórez, ni Broso, ni Claudio G. González, ni Aguilar Camín, ni el PRIAN, es el propio ente fiscalizador del gobierno el que está haciendo los señalamientos. Bueno, no es el gobierno de López Obrador, es la Auditoría Superior depende, es un organismo autónomo. Sí, exactamente, nombrado por el Congreso. Sí, o sea, el presidente no es jefe de, legalmente no es jefe del Auditor Superior de la Federación. De hecho, Juan Manuel Portal nos decía, nos compartías las presiones que tuvo de gobernadores y presiones del gobierno de Peña Nieto por lo de la estafa maestra. Sí. Se supone que la Auditoría Superior de la Federación es un organismo autónomo, pero lo que llama la atención es que, pues, cómo que determina que el aeropuerto costó 300, bueno, la cancelación 300 mil millones de pesos, tres veces más que lo que se había planteado originalmente de 100 mil millones de pesos, y ahora diga la Auditoría que, pues, no, nos equivocamos en la metodología y vamos a revisar esto. Este, ¿puede ser, Olga? Sí, sí, bueno, mira, sencillamente, yo aquí con esto te aclaro. Esa es la autonomía que tenemos en los supuestos órganos autónomos. No nos hagamos patos o guaje como le quieras poner. Esta ha sido una constante de esa simulación de autonomía, y luego dice el público, no, pues, que se acuse que los órganos jurisdiccionales, si no tenemos Estado de Derecho y tenemos un sistema judicial corrupto, vean lo que ha estado pasando en los últimos días, se niega por una y por otra edad, ¿y qué ha pasado con los órganos autónomos? Por Dios, los órganos autónomos han sido cómplices de todas las, ¿cómo le pudiéramos decir? De una manera, de una manera muy suave, todas las sinvergüenzadas que ha hecho el gobierno. No te quiero decir con esto que dentro de los órganos no haya personas honorables y que se salven, definitivamente. Porque se han preocupado en los órganos autónomos a tener la tiranía de las mayorías, ¿sí? ¿Y qué son las tiranías de las mayorías? Si un consejo, un órgano autónomo es de cinco, te ponen tres incondicionales y ganas todo. Si es de nueve, te pones seis y ganas todo. Y nos quieren dar a tole con el dedo. Yo creo que el hecho de que se le hayan levantado la saldía a los órganos autónomos que los estén cuestionando, podamos ir avanzando a una verdadera autonomía, que son necesarias, que son los instrumentos precisamente para velar, más allá del gobierno, la administración pública o el ejercicio del poder. Sí, entonces, ¿usted considera, Olga, que el presidente dobló al auditor? No, 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 yo no te estoy diciendo que el presidente dobló o no lo dobló, o lo que hubo. Si es que después nos damos cuenta de toda la suciedad que se va dando, ¿sí? Eso es a lo que me estoy refiriendo. O Juan Manuel, perdón. Y todas las complicidades. O David Colmenares lo hizo con chanfle. Pues haga mejor, me toca saber, es que en escenario político que siempre en México, no sé si en todo el mundo, pero aquí se ha caracterizado por ser maquiavélico, esquizofrénico, no sé cómo llamarse. Sí, bueno, Jesús, algo más de esto de la auditoría, sino para entrarle al tema de los candidatos. Sí, así rapidito, esa descripción que hace la maestra puede ser una forma muy válida, creo yo, de ver el asunto de los órganos autónomos. La otra es que se les ataca porque molestan, precisamente porque hacen su trabajo. Puede ser otro escenario. Es decir, está sacando a relucir, no asunto de corrupción, porque no está señalando que haya corrupción. Sería muy temerario decir que hay corrupción. Que lo que se está señalando son presuntos malos manejos administrativos, que pueden ser muy parecidos, pero no necesariamente son iguales. Entonces, otra forma de verlo es que los órganos autónomos funcionan y son molestos. Ahora, en mi pueblo hay una frase que dice, o cabresteas o te ahorcas, Juan Carlos. Ojalas o te ahorcas. Es decir, ya hemos visto esta película en el gobierno, cuando alguien disiente y el presidente da el manotazo desde la tribuna de las mañaneras, si alguien lo enfrenta, termina fuera del gobierno. Si no, recula. Creo que este es el caso de Colmenares. Sí. Ahora, pues vamos al tema de los candidatos. Ya se completó, ya se completó la boleta electoral para la gubernatura de Sonora. Son seis candidatos a la gubernatura, los que ya conocimos, o sea, conocemos, Ernesto Gándara, Alfonso Durazo, Ricardo Burs, que están en precampaña desde diciembre y que, pues, ya era de sobra conocido sus intenciones. Entonces, pero este fin de semana, entre viernes y sábado, se registraron tres más, tres candidatos más. Cuauhtémoc Galindo, por las redes sociales progresistas, fue alcalde de Nogales, por el PAN. También, Carlos Bebo Zatarain, quien fue alcalde de Guaymas por el PRI, se ha registrado por el Partido Encuentro Solidario. Y Rosario Robles, una académica de la Universidad Estatal de Sonora, se ha registrado por Fuerza por México, por el partido que dirige Carolina Lara. Ahora, se ha mencionado que por lo menos dos de estos tres, pues, son patiños de Alfonso Durazo. ¿Es así, Olga? Ah, porque eran patiños. Aquí los escenarios, yo no tengo una bola de cristal. Sí. No tengo una bola de cristal. Uno se puede suponer que sean patiños o no patiños. Los que están, sabemos oficialmente, pues, son el PT, el Verde y el otro, ¿verdad? ¿Los otros? A lo mejor. A lo mejor, no lo sé. Lo cierto, Juan Carlos, que bueno, las campañas iniciaron y con ello la Guerra del Oro, ¿sí? Y que estos que le llaman normalmente la chiquillada, pues, están en la palestra, a lo mejor en el proceso van negociando, se pasan sus votantes y de ahí siguen colgándose a la liana. Porque al final de cuentas, la política, o los políticos no habían dicho, lo que importa es colgarse de la siguiente liana. Sí. ¿Qué motivaciones puede tener alguien, Jesús? Digo, alguien con trayectoria, porque Cuauhtémoc Galindo no, 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 este, yo tengo una imagen de él que tuvo un buen desempeño como diputado local, tuvo un buen desempeño como diputado federal. Es cuestionable su administración en Nogales, pero digamos que si la comparamos con muchas administraciones actuales de Morena, sale ganando el Temo Galindo. Este, ¿qué motivaciones puede tener alguien con una trayectoria como la de Temo Galindo de postularse por un partido de reciente creación ligado a Alvester Gordillo, a las redes sociales progresistas que apoyan al gobierno del presidente López Obrador? ¿Qué motivaciones puede tener? Pues puede tener la motivación legítima de querer hacer algo por su comunidad desde esa trinchera, o puede tener también la motivación de la venta de futuro en el servicio público si Alfonso Durazo es gobernador. Sí. Cualquiera de las dos motivaciones. Yo lo que creo es que hay dos, aquí pueden pasar dos cosas, o sobre la marcha se acomodan las calabazas y terminan cediendo en el apoyo a Morena y Alfonso Durazo, no sé, por allá de mayo, abril-mayo, o bien están ahí, tanto Temo Galindo, que como bien dice yo coincido contigo, cuando estuvo en el PAN, tuvo liderazgo, tuvo arrastre, sobre todo en la plaza en la que él vive, que es Nogales, y el caso de Carlos Atarán en Guaymas, expirista, yo lo que creo que están haciendo es pulverizar el voto y tratar de golpear a la alianza que encabeza Ernesto Gándara. Yo tampoco sé si son patiños, como te dice la maestra, pero sí se parece mucho a lo que pasaba con el PRI antes, pienso en el Frente Cardenista, en el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en el PPS, y en todos esos partidos que fungieron como satélites del PRI en su momento. Sí. Juan Carlos, si me permite, veo, son diferentes escenarios, diferentes actores, pero el guión sigue siendo el mismo. Exactamente. Sí. Ahora, Olga Armida, hay una mujer, la tercera mujer que se postula a la gubernatura del Estado, Petra Santos fue en 2009, Claudia Pavlovich en 2015, y ahora Rosario Robles. Robles no es la Rosario que está en la cárcel. Rosario Robles es una académica de la Universidad Estatal de Sonora, que todo parece indicar será una candidatura testimonial. Difícilmente podrán estas candidaturas aspirar a tener la gubernatura. Ah, a mí me gusta, perdón. Sí, 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 es un comentario. Yo creo que ya lo describiste tú, este, muy bien, son, son testimoniales, prácticamente. Petra sí es una mujer de lucha, tengo entendido que tuvo problemas con Morena, o no sé si se salió, se dividió. Lo cierto es que, pues, Petra, tenía uno que reconocerle que desde la década de los 80 ha sido su línea, ha sido congruente, podrá uno a veces estar en desacuerdo con ciertas actitudes, planteamientos, sin embargo, siempre ha estado en lo que se considera la izquierda, que yo no entro ni en izquierda ni en derecha, pero por ahí ha estado. Sí. Pero, pues, creo que difícilmente pueda, pueda ganar en el proceso, pues, pueden hacerse, darse abrazos de catempa para Kiria y Ayacuyá. Sí, pues, bueno, esta situación, este, se acerca cada más, cada vez más al, al, al 5 de marzo, que es el inicio de las campañas a la gubernatura. Ya están los seis candidatos a la gubernatura, pues, ante el Instituto Estatal Electoral registrados y esperemos a ver qué ocurre en lo sucesivo. Les agradezco mucho, Jesús y Olga. Al contrario, Jesús. Gracias a ti por... Muchas gracias, Juan Carlos. Buenos días, maestra. Buenos días a todos. Buenos días. Reporte 100.